Lunes de Mina. Este programa es presentado por Tigo, el Centro Sosbos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. San y Ser, construyendo juntos con los auspicios de Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Josep Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Veinte años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías. Esta noche, el lunes de Mina. El barrio San Francisco, el proyecto habitacional más grande y ambicioso que jamás se haya hecho, ya está en su fase final. Unas mil familias de las zonas ribereñas serán las beneficiadas. Conozcamos todos los detalles junto a nuestros invitados. Además, la grieta cartista en la Cámara de Diputados. La crisis que desató la designación de Santiago Peña como candidato del oficialismo aún tiene sus consecuencias al interior de Honor Colorado. Y es en la Cámara de Diputados donde los pases de factura están a la orden del día. Junto a legisladores oficialistas y disidentes de la ANR, analizamos la interna cartista en la Cámara Baja. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo también, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta toda negra y con bordados al tono. Muchísimas gracias, Tino. Y acá está, mira qué preciosa. Ahora con brillitos. Estoy brillante. Bueno, si querés consultar con Tinola, podés hacerlo, ya sabés, al 021-52-5060. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. Y también, como siempre, las chicas de Joseph que me cuidan y me miman. Joseph, yo voy a la de Fernando de la Mora, que queda ahí sobre Mariscal López, casi libertad. Pero el gran imperio de la belleza de Joseph, su casa central, queda ahí al costado de la terminal de OVNIU, sobre la avenida Fernando de la Mora, digno de ir a visitar, porque no vas a encontrar nunca, creo que ni en el mundo, un lugar tan hermoso y tan espectacular para sentirnos realmente mimadas y bien tratadas. Bueno, tenemos realmente hoy un informe auspicioso, famoso siempre, cuando tratamos de temas políticos, nacionales, con mala onda, que las peleas, bueno, esta vez hay una buena noticia. Y vamos a conocerla y a difundirla, como ya sé que también otros compañeros ya lo hicieron en otros medios. Para eso están con nosotros el arquitecto Julio Mendoza, del Consorcio de Construcciones Industrializadas. Después explicamos qué es ese consorcio. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Aquí estamos para dar a conocer el trabajo que estamos haciendo para Senavitat y Einteipú. Bueno, nos acompaña también Manuel Velázquez, que es director de proyectos estratégicos de la Senavitat. Gracias por venir, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, Mina. Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Y contento de estar acá y poder compartir el trabajo que venimos haciendo y los esfuerzos que estamos haciendo en materia de vivienda y de hábitat. Bueno, si bien hay muchísimos esfuerzos, realmente no lo suficiente. Esa es la parte, digamos, que de todas maneras tenemos que apretar el acelerador. Porque Jenny nos preparó un informe y que ustedes que están más al tanto de los déficits habitacionales, que es realmente impresionante. Un déficit histórico, sin lugar a dudas, que si bien ahora se está apretando el acelerador bajo este gobierno, hay mucho, muchísimo por hacer todavía. Jenny, contigo. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y, por supuesto, a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba minaftv en Twitter, arroba minaftv en Instagram y minafeliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes. Y también quiero agradecer a la gente de Cegolén, Baitinola, por este hermoso conjuntito color rojo, colección otoño-invierno de Cegolén. Gracias, Tinola Borbón. Ahora sí, para dar inicio a nuestro tema de esta noche, en este informe les traemos datos estadísticos con relación a déficit habitacional en Paraguay. Según datos recogidos por la organización Habitat para la Humanidad, Capítulo Paraguay, en nuestro país hay un déficit habitacional de 1.100.000 viviendas. De este número, entre el 40 y el 45% corresponden a ciudades del Departamento Central. En Asunción, se da un déficit habitacional de 20.910 unidades. En Paraguay, 43 de cada 100 familias viven en condiciones de hacinamiento, en viviendas inadecuadas o en alquiler. Se estima que para el año 2020 habría un déficit de 1.500.000 viviendas de no existir cambio en las políticas públicas. Los departamentos donde existe emergencia habitacional son Central, Cordillera, Cahuasú, San Pedro y Alto Paraná. Según datos de la Presidencia de la República, el gobierno Cártes ha quintuplicado la entrega de viviendas a través de la Cenabitat. En 2012, la Secretaría ha entregado 1.329 viviendas. En 2014, fueron 1.656. En 2015, fueron 10.095 viviendas. A enero de 2017, se han culminado 17.648 viviendas. Y están en ejecución 9.140. Bueno, algunos de los datos, obviamente, pero primero quiero corroborar, porque hoy en día no somos entendidas en la materia. Esto es así, ¿puede ser que haya un déficit de 1.100.000 viviendas? Bueno, ese déficit en realidad es así, es alrededor de 1.000.000 viviendas. Ese déficit se desagrega en lo que es un déficit cuantitativo y cualitativo. Estamos hablando de un déficit de alrededor de 100.000 viviendas cuantitativos. Cuando hablamos de un déficit cuantitativo, estamos hablando de familias que necesitan una vivienda nueva. Sin embargo, el 87% del déficit es prácticamente de carácter cualitativo. Mejorar las condiciones, digamos. Así mismo, mejorar las condiciones. O familias que de repente tienen un dormitorio y un baño y que están viviendo en hacinamiento, así como mostraba el informe, y necesitan ampliar la vivienda. Y es en ese sentido también que esta administración ha hecho un esfuerzo de desarrollar también proyectos atendiendo el déficit cualitativo y no solamente el déficit cuantitativo. Ah, o sea, que ustedes han intervenido también hablando de déficit cualitativo en el sentido de mejorar viviendas ya existentes de personas. Bueno, el proyecto que está en curso, que es también un proyecto bastante ambicioso, es el mejoramiento y la consolidación de la chacarita alta, que se va a llevar a cabo con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso ya está en plena fase. ¿Y eso qué consiste? ¿En qué consiste ese proyecto? ¿En mejorar cualitativamente? O sea, ¿en el mismo lugar van a mejorar las viviendas ya existentes o qué van a hacer? Así es, se pretende formalizar y que el barrio Ricardo Brugá, encima de la cuota inundable, pase a formar parte plenamente integrado con el resto de la ciudad de Asunción. Ahí sabemos que ese es uno de los barrios más históricos de la capital. ¿Y qué van a hacer ahí, por ejemplo? Se van a mejorar y ampliar las viviendas. También se van a construir algunas viviendas nuevas, ¿verdad?, a familias que hay que construirlo porque ahora actualmente habitan zonas que están en riesgo de derrumbe. Se van a ensanchar los pasillos, se van a mejorar las vías, se va a realizar una contención de los tres principales cauces de Antequera, México y Itacuarí. Se van a realizar parques lineales, un centro cultural. Es decir, se va a hacer toda la inversión necesaria en infraestructura. Eso sería entonces una intervención cualitativa. Cuantitativa, así es. En el caso del barrio San Francisco es cuantitativa porque es un barrio, ¿verdad?, donde se realizan... A eso te referís cuando hablas de viviendas de intervención cuantitativa. Así es, porque muchas de las familias que van a habitar el barrio San Francisco son familias que viven en situación de pobreza extrema que hoy sus viviendas, si se le pueden llamar viviendas algunas, están hechos de materiales precarios, de desechos y justamente tienen la necesidad de no ampliar su vivienda, sino la construcción de una vivienda nueva y es esa oportunidad la que le vamos a brindar a estas familias. Bueno, a ver, ¿qué es el Consorcio de Construcciones Industrializadas? ¿Por qué son construcciones industrializadas? ¿Qué quiere decir eso? Porque este proyecto del barrio San Francisco es un proyecto que comprende 936 unidades en edificios más 120 viviendas. Mil en total, entonces, mil y pico. Mil y pico. Se llamó a licitación sobre todo la parte que le tocó a nuestro consorcio exigiendo que el oferente desarrolle un sistema de construcción industrializada. Es decir, ¿qué significa? Esta es una experiencia nueva en varios sentidos en el Paraguay. Desde el punto de vista del enfoque de la vivienda, hay un enfoque que siempre yo recordaba que en Chile decían, vamos a construir ciudad, no solamente viviendas. Aquí se está construyendo ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre construir ciudad y construir viviendas? Y construir viviendas es hacer casitas por todos lados, pequeños barrios que son a veces hasta guetos marginales. Y construir ciudad, en este caso, por ejemplo, el barrio San Francisco es un barrio que tiene escuela, tiene colegio, centro de salud, red agua, red eléctrica, el sistema cloacal, el sistema eléctrico es, digamos, enterrado, calle asfaltada. Es decir, se está construyendo una ciudad y a esa gente tiene una vía de transporte para llegar a su trabajo. O sea, están integrados a la ciudad. No es hacer pequeños barrios de casitas. Hay 20 casitas acá, 20 casitas allá. Y que están despegados de la ciudad. Esto está integrado. Entonces, esta es una experiencia nueva desde el punto de vista de la visión de lo que es construir, de la visión política. Pero también es una visión tecnológica. A nosotros nos dieron un plazo de 8 meses para construir esto. ¿8 meses para construir mil viviendas? Hay 78 edificios de tres plantas, cada uno con 12 departamentos, en total 936 unidades. Estoy hablando de la parte que nos tocó al Consorcio de Construcción Industrializada. Y nosotros propusimos este sistema que ustedes están viendo, ahí el sistema de construcción industrializada con... Las casas son... Los edificios son de hormigón. Ahí está el edificio. Son totalmente de hormigón. Todas las paredes son de hormigón, las lozas de hormigón. Es todo material nacional. La piedra, la arena, el cemento, la manobra, la varilla. Al hacerse... Pero más que un barrio, es un pueblo prácticamente. Y es una ciudad. Es una pequeña ciudad. Es más grande que muchas ciudades del país. Claro, porque... Y me meten mil viviendas por cinco, son cinco mil habitantes. Y hay pueblos que tienen menos de cinco mil habitantes. Muchísimos. Entonces, continuo. La tecnología que usamos aquí... ¿Qué es lo que es? Nos permitió ejecutar en ocho meses más la nubia. ¿Esto es adentro de la casa? Esto es adentro. Este es el interior, este es el baño. ¡Qué locura! El baño para discapacitados, ese es... Cada edificio tiene... Quiero darte por la descripción de lo que es. Sí. Son 78 edificios. Pero antes, ¿podemos ir al informe que nos hizo Jenny sobre el barrio San Francisco? Perfecto. Y ahondamos en detalles. Jenny, a ver, hiciste un informe también sobre el barrio, ¿no? Sí. Lo de lo que es el proyecto Barrio San Francisco. El proyecto Barrio San Francisco es el proyecto habitacional más grande realizado hasta ahora. Unas mil familias que actualmente viven en la Chacarita y el Bañado Norte serán las beneficiadas con las viviendas, que se encuentran ubicadas en el ex-regimiento de caballería número 4 del barrio Ceballos Cue de Asunción. El diseño, construcción y financiación estuvo a cargo de la Itaipú Binacional. La Senavitat se encargó de la parte social del proyecto. Bueno, esa parte de las casitas, la verdad que no me llama la atención porque se hicieron, hay varios proyectos de la Senavitat, inclusive años anteriores, digo, de verdad, de las famosas casitas, digamos, ¿verdad? Y suelo hablar contigo, Julio, sobre una cuestión muy importante y que justamente en este barrio se traduce, que es la densidad, ¿verdad? La densidad es la cantidad de gente que vive en un espacio, ¿verdad? Y qué importante es la densidad, yo digo por dos motivos, o sea, hay más motivos, pero digo, ¿qué pasa cuando normalmente los barrios marginales y en condiciones realmente infrahumanas, habitacionales, viven siempre en Asunción, en la capital, porque ahí es donde consiguen más trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y normalmente otros proyectos, digamos, se los saca de la ciudad, ¿verdad? Y se los lleva a otro lugar alejado, porque claro, los terrenos en esos lugares, ¿verdad? Son más baratos, entonces como son casas que se le va a regalar prácticamente a la gente porque se le cobra muy poco, entonces se busca también, obviamente, una conveniencia económica para las viviendas populares. Pero este concepto es absolutamente contrario y a la vez también es viable económicamente, ¿por qué? Porque se hace hacia arriba, entonces vos en superficie de terreno no necesitas, imagínate si hacías mil casitas, ¿verdad? La extensión de terreno primero. En segundo lugar, que Julio siempre dice, los servicios públicos, ¿verdad? ¿Qué pasa a ser cloaca para gente extendida? 30 casitas, después a 7 kilómetros haces otras 40 casitas. O sea, obviamente no tienen los servicios básicos. Sin embargo, esa es una característica de este barrio, Julio, ¿verdad? Esta es la primera vez que se trabaja en densificar. Yo creo que la salida para nuestra ciudad, para nuestro país, es la densificación. El loteo indiscriminado que se ha permitido en este país hizo que nuestras redes eléctricas, redes de agua, redes de comunicaciones, redes viales, redes cloacales, sean absolutamente inviables desde el punto de vista económico, tanto en su construcción como en su mantenimiento. Porque es caro, puede hacer largo, puede hacer todo con su carito. Es como que vos en tu terreno, en vez de construir una casa, empiezas a repartir el dormitorio en el frente, la cocina al fondo. Claro, los metros de cable, de todo que tengas que... Esparcito, acá hay una densificación, es la primera experiencia. Y la densificación permite que la infraestructura sea menos costosa, permite que el terreno cueste menos, que tenga menos impacto. Menos superficies, claro. Claro. Y permite que estén más cerca de los lugares de atención, de salud, de los lugares de atención, de escolarización y también de los puestos de trabajo. Claro, ahora, este tema de vivir en departamentos, ¿verdad? Bueno, en otras ciudades, no sé, en Buenos Aires, todo el mundo vive en departamentos, digamos, ahora, en las grandes ciudades. Pero, ¿cómo tomó la gente en un principio y cómo toma ahora que ve, digamos, los departamentos, el vivir en departamentos? Porque acá pues existe la cultura de vivir en casitas o en casas, ¿verdad? A ver, a pesar que ahora clase alta, media y altísima, también está empezando a la gente vivir los edificios de Santa Teresa, que es a otro nivel, la gente del máximo nivel económico está queriendo habitar en departamentos, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, pero de todas maneras, ¿cómo se produjo ese cambio en la gente que vive en la zona donde vive y ahora van a ir a este barrio, digamos, donde son edificios? Sí. Bueno, así como decía Julio, este proyecto es realmente innovador en muchos sentidos. Nosotros genuinamente creemos que estamos construyendo un nuevo modelo de ciudad y en ese sentido la Sanavitat en estos años ha estado en un punto de inflexión, transicionando de esa mirada unidimensional solamente de la vivienda a un modelo mucho más holístico e integral. Y en ese sentido se planteó la ejecución del barrio San Francisco para poder realmente considerar todos los elementos que le puedan ayudar a estas familias a salir de la situación de pobreza más allá de la vivienda, ¿verdad? Transporte, educación, salud, trabajo, espacios públicos, infraestructura de calidad y todos esos componentes están contemplados en el proyecto. Y en ese sentido también se plantea un nuevo modelo de ciudad en el sentido de la densificación, ¿verdad? Y el mejor aprovechamiento de los recursos del Estado. Y ahí, como podían ver en las imágenes, estos departamentos son de alta calidad. Estamos hablando de 65 metros cuadrados, de dos dormitorios. Realmente tienen un estándar de primer nivel. Y yendo directamente a tu pregunta, Mina, yo creo que la clave ha sido el trabajo social constante, participativo y transparente con las familias, ¿verdad? Con este proyecto estamos rompiendo varios paradigmas y ahí quiero hacer énfasis en dos puntos. El primer paradigma era el chacariteño no va a salir nunca de la chacarita. Están perdiendo su tiempo con este proyecto. Sí, así mismo yo también pensaba de cuánto. Y vos sabés que nos dimos cuenta que hacía falta un proceso. Pero lo que pasa es que un qué proyecto también. Ese es el tema. Y realmente hacía falta un proceso de trabajo social constante con la familia y construir esos lazos de confianza con la familia. Porque una vez que empezamos a entrar y hablar con la familia, claro, no damos cuenta. Yo recuerdo había un señor que me mostraba un primer censo. Tenía su papelito que le hicieron en los años 70. Y me decía al principio, pero ¿qué? Este ya es el más de 20 censo que me hicieron. Aparecen acá en época electoral, después nunca más vienen. Entonces yo recuerdo que hicimos el censo. La semana que viene estábamos con todos los promotores sociales nuevamente en campo. Y no podían creer las familias. Entonces fue ir construyendo un proceso de confianza. Y en ese sentido de decirnos hace más de un año atrás que ningún chacariteño se van a querer vivir. Tenemos alrededor de 800 carpetas ingresadas por 800 familias de la chacarita de manera voluntaria diciendo que se quieren ir al barrio San Francisco. Ahora, ¿y cómo hicieron en el sentido los que van a ir a habitar este barrio en particular? ¿No es así que...? Porque viste que la costa, el bañado, no sé cómo se llama, toda la costa inundable, digamos, los que viven en cota baja son más de mil, digamos, ¿verdad? No sé cuántas familias hay. Entonces, ¿cómo hicieron y quiénes son los que se van a ir a habitar? No es que así, yo vivo en el bajo allá cerca del, no sé, del Amaré. No es que me puedo describir en este barrio. Ustedes van a ir tomando como que por secciones, ¿verdad? O como lo que es. Así es. Esto forma parte del esfuerzo del gobierno nacional de empezar a dar una solución definitiva a la problemática de las inundaciones de los bañados. Y para este proyecto en particular estamos trabajando con cinco barrios de la Chacarita Baja. Cuando hablamos de la Chacarita Baja nos referimos que son barrios que están debajo de la cota inundable, debajo de la cota 64, y es desde la avenida General Santos hasta el Parque Caballero. Estamos hablando de donde empieza la costanera y donde está ese complejo. ¿Hasta dónde me decís? Hasta el Parque Caballero. Estamos hablando de los barrios... En realidad si venimos del centro, desde el Parque Caballero hasta General Santos. Hasta General Santos, así mismo. Estamos hablando de los barrios San Pedro, San Jorge, San Vicente, San Felipe, Zona Baja y del barrio Refugio. Y también van a ser considerados familias de Ceballos Cue que viven en situación de emergencia y vulnerabilidad. Podemos ver el barrio donde salen, más o menos. Algunas imágenes tenemos, lastimosamente no tantas, pero ¿de dónde, digamos, cuando hablamos de ese barrio? No, el otro, el barrio de la Chacarita, digamos. Este es a donde van a ir, el otro barrio. Las imágenes de la Chacarita, ahí está. Bueno, este es el barrio, de ahí van a salir. Sí, y yo te cuento, Mina, una de las primeras veces que ingresamos para hacer todo el reconocimiento del territorio ingresaron las promotoras sociales en diciembre del 2015 en Canoa por las inundaciones y el agua estaba hasta el techo de las viviendas, ¿verdad? O sea, teníamos que ingresar a hacer el reconocimiento en Canoa y esa es la situación que viven estas familias, ¿verdad? De hacinamiento en situación precaria, sin infraestructura, sin servicios adecuados. Y yendo a mi segundo punto y a tu pregunta concreta, ese fue el segundo paradigma que estamos rompiendo, que nos decían, estas familias quieren su lote con su patio, con su vivienda unifamiliar, jamás se te van a ir a vivir en departamentos. Y yo creo que es justamente todo un proceso de construcción en conjunto de un proyecto, ¿verdad? No de una imposición. Hemos hecho más de 20 talleres en conjunto con Habitat para la Humanidad, que fue la entidad contratada para gerenciar todo el plan de desarrollo social. Ellos tienen un equipo de más de 40 personas que están constantemente en campo trabajando con las familias. Hemos hecho talleres de seguridad, de convivencia comunitaria. Y una vez que empezó a avanzar el barrio, empezamos a hacer recorridos y hasta ahora lo seguimos haciendo. Varios recorridos donde les llevamos en buses a esta familia para que conozcan. Ah, ya se fueron a conocer los barrios. Ya se fueron a conocer los potenciales beneficiarios. Y vos sabés que ven y se terminan todos peleando por el departamento. Y ya empiezan a visualizar cómo va a ser su nueva vida. Y dicen, bueno, acá en el departamento al lado puede estar mi mamá porque ella ya es de edad mayor. Yo le voy a poder cuidar, ¿verdad? Hay todas esas cosas que tienen en cuenta ustedes. Todas esas cosas. Por ejemplo, como que me habían dicho que en la planta baja, porque viste que son tres pisos, ¿verdad? Los edificios son de tres pisos. Sí, de tres pisos. Y en la planta baja hay departamentos justamente, por ejemplo, para gente o ya mayor o con discapacidad. ¿Es así? Así mismo. Como mencionaba Julia, algunos departamentos de las plantas bajas, los baños están adaptados para personas con discapacidad. Entonces, justamente para las viviendas unifamiliares, que son 112 como para la planta baja de los departamentos, vamos a tener en cuenta las familias más numerosas, familias de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad. Y bueno, también vamos a tener muy en cuenta la identidad actual de los barrios y cómo están conformados los vecinos. Para también que sean más o menos los mismos vecinos. Claro. Tratar de que estén, por ejemplo, no sé si justamente habían dos casitas, ponele, una de la mamá y tres hermanas, porque a veces viven así, ¿verdad? Más cuatro niñitos de todas las hermanas. Y después al lado vivía otra familia que ya era casada, una de las hijas con otra hermana. O sea, van a tratar también de ubicar, de tener en cuenta eso en lo posible. Así es, justamente lo que buscamos es respetar la identidad cultural que han desarrollado estas familias a lo largo de décadas. Y también para otras familias, te comento, esta es una oportunidad para comenzar de cero. Hay familias que están en situaciones o en focos de conflicto que me dicen, para mí esta es una oportunidad de empezar de cero. A mí no me gustaría estar con este entorno. Por favor, no me vuelvas a poner con mi vecino, te dicen. Y todas esas cuestiones vamos a ir respetando. Y para eso... Qué complicado el trabajo, ¿eh? Es verdad. Porque se ve que lo están haciendo integralmente, digo. Y ahí es más complicado, pero más eficiente. Así es, y sí somos conscientes de que esto es un cambio de vida importante para la familia y cambia de un enfoque individual a un enfoque comunitario, donde hay muchos espacios comunitarios. Y para eso el acompañamiento social va a ser constante. Una vez que se mueven las familias al barrio, va a continuar el trabajo social y el acompañamiento. Eso quiero justamente, luego de la pausa, hacer hincapié sobre darle continuidad. Porque ese es el problema muchas veces. Pasa también cuando se le da tierra a los campesinos, ¿verdad? Le das tierra, ¡puf! Le tirás ahí, ¿verdad? Y después donde está la asistencia técnica, crediticia, etcétera, obviamente se vende la tierra, siguen tan pobres, bueno, pueden comer pasto, digamos, ¿verdad? Talan todo, venden la madera y después se van, ¿verdad? Entonces también pasa en términos habitacionales. Entonces por eso me encantaría seguir como efectivamente piensan seguir. Una de las cosas, por ejemplo, que le decía a Soledad, es el tema de la cultura de la mugre y la cultura de la limpieza. Pero luego de la pausa hablamos de eso. Y también quería preguntarte, Julio, la cantidad de trabajadores que están involucrados en esto, ¿verdad? Y si es cierto que hay inclusive trabajadores que luego van a habitar sus propias casas. Luego de la pausa, porque antes te digo que Sanicer, 29 años evolucionando en el mercado. Mirá lo que son. Esa es la empresa líder en artículos para la terminación de su construcción, con calidad, garantía y asesoramiento. Te dicen, no, mirá este piso con esto. Realmente la atención en Sanicer es maravillosa. Acercate a Sanicer, conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que vos buscas. En la avenida Eusebio Ayala, 966, casi primero de noviembre. Esto es al lado prácticamente del viaducto de General Santos, sobre, obviamente, Eusebio Ayala. Ahora, teléfono de Sanicer, 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Te cuento que los primeros sábados del mes hay una feria fabulosa de ofertas, ahí mismo, al lado, en el estacionamiento. Aparte tiene estacionamiento, no es que te vayas a la ciudad, Ayala no vas a ver dónde estacionar. Ahí al lado está el estacionamiento propio. Y también hacen envíos a todo el país. Bueno, te recomiendo que si necesitas un terreno, querés, soñás con la casa propia, tenés estos barrios fabulosos que la loteadora te plantea. Emboscada 2 y Emboscada 3. Que, encima, saben ustedes, son lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Porque es impresionante la cantidad de viaductos, las dobles avenidas. No dobles, porque en realidad es la única avenida, no es Artiga, ¿cómo se llama la de Artiga? La Trachaco. Es la única que tiene 3 y 4 manos de cada ladadora. No conozco otra en el Paraguay. Bueno, servicios básicos, transportes disponibles. Así que anda, llama y aprovecha este fin de semana, llama a la loteadora y anda a ver estos dos loteamientos que son fabulosos. La loteadora inmobiliaria, 752-769. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos con el barrio San Francisco y este proyecto de dar salida a cuánta plata se gastó reubicando a la gente en cada inundación. ¿Cuánta plata durante el año? Pero millones y millones y millones y millones de dólares. Yo siempre protestaba, porque decía, ¿por qué no le dan una solución? Porque se está gastando plata igual y sin darle mejores condiciones de vida. Luego de la pausa continuamos con el barrio San Francisco. Empezamos allá por el 2009 con CUAC. La explosión de las redes sociales y la red móvil nos permitió llegar a muchísimas personas aquí en Asunción. Y hoy día nos conectamos muchísimo más con nuestros clientes a través de las transmisiones en vivo. Por lo tanto, el compromiso de mantenernos conectados y mostrar nuestra esencia, mostrar lo que somos, es mucho mayor. En Tigo te acompañamos a lograr lo que te propongas. Por eso trabajamos para darte la mejor red de internet móvil del Paraguay. Certificada por OCLA. Porque en Tigo el centro sos vos. ¡Suscríbete al socio con calificación A! Solicita tu crédito a la excelencia con una tasa del 8% a seis meses de plazo. Más informes al 6170-000 o al 0811-4100. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondael. Próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500-395. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. ¡Sí! Se llaman Contiflash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tienes respuesta inmediata. Entérate más de Contiflash llamando al 419-3000 o ingresa a fancontinental.com.pi. ¡Sonreí! Tu préstamo del Banco Continental ya está. Contiflash. Los expertos en combustible sabemos que a veces el motor puede arrancar el frío. Que un cero kilómetros requiere más cuidado. Pero un modelo anterior, mayor atención. Un buen combustible sirve para vehículos de dos ruedas o todo terreno. Y está preparado para minimizar cualquier problema de desempeño. Como suciedad en el filtro o agua en el motor. Un buen combustible logra que tu motor rinda más. Por eso hoy saludamos a los expertos que saben que el mejor combustible de la vida es su hijo. Sanicer, 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos. Bueno, mamá y papá ya sabes que se merecen mucho más que un día. Por eso, Farmacenter los premia con cuatro viajes a Córdoba, Argentina, hermosa ciudad. Y diez gift cards con un millón de guaraníes cada una. Si sos cliente fiel, por cada 50 mil guaraníes ya estás participando. Realices tu compra en cualquier sucursal del país. No te podés perder, anda a Farmacenter y lleva el mejor regalo para ello. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Voy a agradecer siempre a la gente de NULAP, que son los que nos atienden en nuestras redes sociales. Ya sabes que podés estar siempre comunicado con nosotros. Bueno, Julio. Yo quiero aprovechar para hablar de la tecnología. Sí. Eso iba a decir, porque en ocho meses construir, ¿cuántos edificios me dijiste? 78 edificios de tres plantas. Dios mío, a veces una casa, un duplé. Son 74 mil metros cuadrados. Para que tenga idea, el World Trade Center, que se hizo en tres años, tiene 60 mil metros cuadrados. Espera, 60 mil metros cuadrados en tres años. Y esto tiene 74 mil. Este tiene 74 mil y van a tener que construir... Hicimos 25 mil metros cúbicos de hormigón. Llegábamos a cargar 80 mixers por día. Nosotros tuvimos en la época de tarea pico, 1.200 trabajadores. 1.200 a la vez. 1.200 a la vez, sí, señor. La etapa pico, que es la construcción, la obra gris que se llama, ya terminó. Hace una semana se fue el director de Itaipú, el doctor Spalding, y se hizo el último cargamento. ¿Qué es lo que tiene esta tecnología? Que nosotros, para hacer esto también tuvimos allí dos plantas de hormigón, tres bombas de hormigón, ocho mixers y se arma, se coloca la malla metálica. Se puede ver en el proceso. Se lo coloca acá en la malla, se coloca ya la red eléctrica, toda la tubería eléctrica, toda la tubería de agua se coloca, se encofra y se carga. Luego, eso a las ocho horas se desencofra y tenés todas las paredes hechas con toda la instalación. Esa es de hormigón, ahí ven los moldes ustedes. Esto es de hormigón, ya no hay que picar más paredes para hacer instalaciones, tampoco se hace revoque, lleva enduido y pintura. O sea, es la tecnología que aplicamos. Ahí se ven las mallas y ahí se ven las losas, las mallas de las paredes, todas las paredes. Y es industria nacional, porque es de hormigón. El hormigón es cemento nacional, piedra nacional, arena nacional, varilla nacional y mano de obra nacional. Ahí están, ahí están armando todas las estructuras. En el encofrado que se arma, nosotros llegamos a armar por día 16 departamentos en un día. ¿En un día 16? Empezar a encofrar, ahí están las mallas que reciben el encofrado. Y que después se carga eso, ¿verdad? En un día 16 departamentos. Qué maravilla eso. Quiere decir que si hay plata, digamos, si el Estado tiene plata, se puede hacer muchísima. Pero hacíamos un bloque de tres pisos, la obra gris, en tres días. Qué maravilla. Pero eso llevó un tiempo también para llegar a hacer... Ahora te pregunto una cosa. Porque esto es la primera vez que se hace este... Acá en Paraguay, sí. Esta forma de construcción, digamos, ¿verdad? Acá en Paraguay, sí. Eso significa que la tecnología, digamos, nos ayudaron del Brasil, ¿verdad? Sí, nosotros trajimos del Brasil gente que nos asesoró y nos proveyó los moldes, etc. En Brasil se hicieron... O sea, trajimos de Colombia y algunos moldes de Estados Unidos. Esta es una tecnología que ya se usa hace tiempo en el mundo y es lo que nos dio la velocidad. Claro. Velocidad y calidad y solidez. Porque esto no es una pared de isopor o de cartón. Es de hormigón. Claro. Y además es hormigón con aire incorporado de modo que es térmico. Ah, encima. Y es acústico. Ah, mirá vos. Ahora, concretamente, este tema de hacer las casas como que... Los edificios. Los edificios, perdón. Como que prefabricadas, no sé... No son prefabricados, pero es un sistema industrializado. Bueno, industrializado, esa es la palabra. En relación al costo, digamos... Es igual. Ah, es igual. En este caso, a la senadita le costó... A Itaipú le está costando... No alcanza dos millones igual ni el metro cuadrado. Ah, yo pensé que era más caro, pero bueno. De mejor calidad. Es igual. Se hace más rápido. Ah, es igual. Qué increíble. Pero tiene que ser a gran escala. Claro, para que se... Si hace uno... Ahí sale más caro. Porque cada molde de esto cuesta, qué sé yo, 800 mil dólares para cuatro. Lo que pasa es que eso dirige mil... Claro. Ahora sí, estaba 100 veces, entonces se amortiza. Claro. Bueno, ¿cuántos trabajadores en total trabajan? Llegaron en pico, 1.200. 1.200 trabajadores. Algunos de los trabajadores... Comían gratis ahí. Teníamos un comedor donde comían gratis. Mostramos, sí. El personal que tenía existencia perfecta, no se le gobraba la alimentación. Ajá. ¿Y cuánta gente de esas 1.200 personas... Hay mucha gente que están postulados para... Para... Que son gente del barrio que van a salir. Que son del barrio que van a entrar. Que van a vivir. Y siento que vinieron también algunos obreros brasileros para enseñar... Sí, vinieron lo que se llama los punteros. Los punteros. Vinieron como 100 brasileros. Para enseñar la técnica. Así es. Y hoy día... Y eso llevó varios meses. Y hoy día, digamos, por ejemplo, vamos a hacer... Podemos trabajar sin los brasileros. Ya, ya se puede. Así es. O sea, los obreros nuestros ya aprendieron todo. Siempre y cuando haya continuidad en los proyectos. Porque después o si no, la gente se va a ir a empezar y vamos a tener que volver a entrenar. O sea, se les entrenó en esta técnica. Y hablando de otros proyectos. Decía Soledad que creo que ya hay un proyecto de otras 5.000 viviendas que van a empezar por mil y pico. Ahí cerca del... No me acuerdo dónde era. Sí, ese es el proyecto de Bañado Sur. Justamente por eso decía que San Francisco es uno de los proyectos... ¿Lo va a hacer con este concepto o no? Sí, también se va a plantear densificar y una mezcla, así como en San Francisco, de tipologías unifamiliares y bloques multifamiliares. Estamos hablando... Pero este es predominantemente multifamilia. Sí, este es predominantemente. La meta es de 5.000 viviendas en el Bañado Sur, en el cual en una primera etapa se harían 1.600 viviendas. ¿Pero cuándo empiezan esas 1.600? Bueno, este también va a ser... Pues mostrame un poco esas imágenes, esas que estaban pintadas, ahí está. Estas son imágenes de hace dos meses, por lo menos. Sí, sí, pero recién mostró una que estaba ya toda pintada. Es impresionante. Y la calidad, ahí está. Mira lo que son algunas ya terminadas y pintaditas. Mira lo que es adentro de la casa. Este es el living, comedor, baño, obviamente. Baño para discapacitados. Este es el baño para discapacitados. La rampa de acceso. Ajá. Por todo lo que existen, rampa y escalera. Mira lo que es adentro, mira con las luces LED. Luces LED. Luces LED. Sistema contra incendios. Ah, sistema contra incendios. ¿Vos sabes qué? Te juro, yo te dije que vos ibas a querer ir a vivir. Porque, ¿vos sabes qué? Yo, cuando me voy a Buenos Aires, alquilo un departamento que tiene exactamente, porque yo me fui a ver los departamentos de esto, ¿verdad? Con blindex. Estos departamentos tienen blindex, ventanas de blindex, ¿verdad? Todas las ventanas son blindex. Bueno, y no hay otra cosa. En el departamento que yo me voy a Buenos Aires, que queda solo callado, o sea, una super persona espectacular, entre Santa Fe y Quintana, ahí en ese… Tiene exactamente estos metros cuadrados, ¿verdad? Y uno paga bastante, digamos, por alquilar unos 10 días que me voy, ¿verdad? Y es exactamente esta dimensión. Tiene dos dormitorios, un baño, ¿verdad? Y el living, comedor y la cocina. Y este tiene un lavaderito que yo no me acuerdo que haya tenido lavaderito. En cada manzana, hay un corazón de manzana, que es un parque particular de cada manzana. ¡Ay, cómo yo quiero! Aparte del área del parque general, tiene un parque en cada manzana. Bueno, gente, se me refue el tiempo, están ahí los diputados también esperándonos. Decirles que, bueno, que es sensacional, ojalá podamos hacer más barrios San Francisco. La necesidad existe, y ustedes lo saben porque hacen los trabajos sociales. Y, bueno, felicitarles, Julio, a empresarios paraguayos y a obreros paraguayos que puedan hacer este nivel en este tiempo, ¿verdad? Y dar salida, por lo tanto, en un año a 5.000 personas con necesidad habitacional. Así que, bueno. Agradecemos la oportunidad a Itaipú, Senavitat, y a vos que nos permitís… Difundir. No, pero en serio, hay que comunicar esto porque, bueno, también hay buenas noticias. Gracias por venir, ¿sí? Muchas gracias, Mina. Este proyecto va a ser un éxito en la medida que toda la ciudadanía y toda la sociedad también se involucran, no solamente el gobierno. Entonces, próximamente en la etapa de mudanza vamos a estar haciendo una gran convocatoria para que voluntarios puedan ayudar a las familias en todo este proceso de mudanza. Y le invitamos a todas las… Y eso, ¿cómo decís? Que le van a dar continuidad al trabajo social en ese barrio. Así es. Porque tiene que ser un barrio modelo para poder replicarlo. Así es. Se está conformando una mesa interinstitucional y todo un equipo de promotores sociales que van a seguir acompañando a estas familias para que la inserción en el nuevo barrio sea exitosa. Gracias. Ahora sí, brevísima pausa y enseguida estamos con los diputados. Es muy importante saber qué va a pasar en esta interna colorada que se traslada obviamente también a la Cámara de Diputados. Bueno, cuando de construcción se trate, ya sabes, lo más importante es la calidad de los materiales. Y cuando hablamos de calidad, desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Servicio personalizado, rápido, eficiente y con una infraestructura y garantía de seriedad. Son una empresa con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi usted ya la teléfono de Mateco, anota 501-700. Mateco, 20 años creciendo juntos, con calidad y cantidad garantizada. Pausa. Se upremia al socio con calificación A. Solicita tu crédito a la excelencia con una tasa del 8% a 6 meses de plazo. Más informes al 6170-000 o al 0811-4100. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. ¿Sabías que el ranking de Okla mide la velocidad de Internet en el mundo? En Paraguay, Okla certificó por segundo año consecutivo a Tigo como la mejor red de Internet móvil, hasta dos veces más rápido que otras operadoras. Comproba vos mismo. Ingresá a www.tigo.com.py barra la mejor red. En Tigo, el centro sos vos. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé. Próximo a la zona de influencia del futuro. Segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500-395. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hipogloss sabe que lo más importante para vos es cuidar y proteger a tu bebé. Por eso, cuando aplicas Hipogloss en cada cambio de pañal, gracias a su exclusiva fórmula triple acción, cicatriza, regenera la piel y crea una capa protectora que la protege de la humedad. Hipogloss, la protección recomendada por generaciones de madres y pediatras. Hipogloss, la protección recomendada por generaciones de madres y pediatras. Y hoy puede ser un gran día. Bueno, ya sabés, pero te lo repito, que la pomada Hipogloss protege la piel de tu bebé contra las paspaduras en cada cambio de pañal. Hipogloss genera una barrera protectora sobre la piel y sobre todo la mantiene humectada y protegida. Hipogloss, la protección en la que vos confías. Recomendada por generaciones y generaciones de madres y pediatras. Bueno, ya sabés que en Tigo trabajan para darte la mejor red para navegar del Paraguay. Que también es la de mayor velocidad, obviamente. Certificada inclusive por OCLA, líder mundial, que testeó la velocidad móvil como la mejor red internet móvil del Paraguay. Contigo podés subir fotos y descargar los contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, nos visitan dos diputados del mismo partido, pero hoy enfrentados en posiciones y en movimientos diferentes. José María Ibáñez, él es diputado colorado por Central y está en Colorado Añetete. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Un gusto, Mirna. Un gusto compartir contigo y estar en la mesa con el colega Oscar. Y Oscar Tuma, diputado también de la ANR por Capital, él tiene su propio movimiento, pero está dentro de Honor Colorado. ¿Qué tal, Oscar? Gracias por venir. No, gracias, Mirna, por la invitación. Saluda a José María. Y sí, la palabra correcta es dentro del oficialismo, no dentro de Honor Colorado, porque... Claro, como tenés tu propio... Yo tengo mi propio movimiento. ¿Qué se llama? Tu Asunción. Tu Asunción. Que tenés que cambiar después tu país o algo así, porque estás recorriendo todo el país. Y ya fuimos en el 2015 y hice un movimiento a nivel nacional, pero el problema es que escribimos con una intención, pero crecimos tanto que fuimos un movimiento a nivel nacional. Y en algún momento tenés que cambiar. El cambio ocasiona que puedo perder ese privilegio que tengo de seguir participando con la lista 4. Ah. Entonces... Y bueno, importa, ¿es mejor que cambies nomás de número? A nivel de marketing, yo, como esto es una cuestión formal, yo a nivel de marketing juego tu Asunción, tu Central, Alto Caguazú, tú Alto Paraná, o sea, directamente el marketing, eso era el tú y el departamento correspondiente. Ya le encontraste la vuelta, entonces, para crecer. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando dentro de diputados? Porque en realidad, vos fuiste uno de los que antes formabas parte de Honor Colorado, ¿verdad? Y saliste a Honor Colorado. Como vos, hubo otros diputados que también salieron. Haceme acordar, ¿por qué saliste vos? ¿En qué momento? ¿Y cuántos del inicial Honor Colorado de diputados salieron? Si te acordás. Honor Colorado al principio tenía mayoría total, mayoría propia. ¿Cuánto más? 44, llegamos a 45, incluso en un momento dado. Pero después se fueron abriendo los compañeros por diversas razones. Pero el espíritu central, el motivo principal por el cual la gente sale es por falta de reconocimiento político, por falta de ser tenidos en cuenta como actores políticos. Fundamentalmente por estar cansados de ser considerados empleados de un régimen que empresarialmente se pretende manejar en el partido y eso trasladado a la bancada. Ahí no hay derecho a pensar, no hay derecho a opinar, no hay derecho de plantear ideas, no se discute. Se cumple la orden del patrón, punto. Entonces... ¿Y cuánto tiempo tuviste cumpliendo la orden del patrón? Fuimos parte de ese esquema porque creíamos en este modelo, porque creíamos que era un modelo que iba a venir a cambiar la situación del Paraguay. Tuvimos, un par de años tuvimos. ¿Hace cuánto era que saliste? No me acuerdo más. Y un año ya. Un año, un año. Bueno, porque cuando dicen que ese es el esquema de Horacio Cartes, digamos, ¿por qué aguantaron tanto tiempo? Todos creímos en él, todos le ayudamos a Horacio. Pero una vez que creíste, está bien, digamos, ¿verdad? Vos creés, votás por un candidato, haces campaña por un candidato, pero una vez que estás ahí y te trata como un patrón, no te deja opinar, no te deja hablar, no te deja etcétera, yo no me quedo por ni tres días. Pero vos querés creer en un modelo, vos trabajaste, participaste, colaboraste, contribuiste para construir un proyecto político que gobierne tu país en representación de tu partido. Con el tiempo te vas dando cuenta que no gobierna ni tu partido, que gobierna un grupo de gerentes, que ese grupo de gerentes es el que marca la hoja de ruta, el que define las políticas, y tus planteamientos y tus ideas no son tenidas en cuenta. Y bueno, y con el tiempo te vas decepcionando. A algunos le lleva menos tiempo, a otros le lleva más tiempo. Yo lo que en realidad creo es lo primero, más que esto segundo que vos estás diciendo. En el sentido que por ahí puede haber una falta de reconocimiento, ¿verdad? Y entonces cuando uno no es reconocido en un lugar o reconocida, ¿verdad? Pero eso también, en un clima laboral sucede lo mismo, mira, vos como empleado de una empresa, si no te reconocen como empleado, ni como empleado te quedas, ¿verdad? Y como un colaborador, como un socio político, mucho menos, ¿verdad? Claro, por eso digo que en la mayoría de los casos del alejamiento, en la mayoría, ¿no? Digo, hay excepciones, como si cada uno tuvo una característica particular, de repente, por la cual salió, ¿verdad? Pero casi siempre yo creo más que es en esa parte de falta de reconocimiento y de ahí ya cada uno también tiene su expectativa de reconocimiento, digamos, ¿verdad? Claro, uno va pegado a lo otro, pues. ¿Por qué? No, porque de verdad no creo. Porque cuando se les da algo que ustedes tienen expectativa, digamos, no sé, que se dio un cargo, que ustedes tenían expectativa, etcétera, etcétera, aguantan a ese patrón, digamos, ¿cómo le llaman ustedes? ¿De verdad el patrón que les maltrata, que no les deja hablar, etcétera, etcétera? Y después, ¿cuándo? No cumplen con las expectativas, legítimas o no, que cada uno tiene, entonces, obviamente, emprenden la retirada, que también es legítimo. Yo no cuestiono eso, yo no cuestiono. Pero lo raro es que a mí lo que de repente, no sé, que mientras estuvieron ahí, no decían que era un patrón, hijo de puta, concha de tu madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después salen y el peor de todo. Yo, bueno, de verdad, cuando salí de patrones, porque yo sí tuve patrones, porque de verdad fui empleada casi toda mi vida, no salí y hablé mal de mis patrones, porque mientras estuve, ¿verdad? O sea, por algo estuve, digamos, ¿verdad? Porque satisfacían mi necesidad de comer, de ganar un salario, etcétera. Entonces, a ver, ¿por qué eso de aguantar tanto? Bueno, sobre todo en el caso de ustedes, ¿verdad? Justamente yo muchas veces tuve que aguantar también patrones, porque no tenía la otra alternativa a veces de trabajo. Pero, en el caso de ustedes, ¿por qué, digamos, no salen? O sea, ¿dónde está la dignidad de los políticos? Cuando tú te das cuenta que te maltratan, te vas. A mí Horacio Cartes una vez nomás osó levantarme la voz por teléfono, ¿verdad? Pero, de verdad, hasta me calenté de más, digamos. Pero, obviamente, le mandé a la puta. O sea, a mí nadie me va a faltar respeto si yo no permito que me falten respetos. ¿Sabes qué es lo que pasa, Mina? Hay gente que tiene un nivel de tolerancia mayor que otra gente. Hay gente que tiene intereses creados, que tiene necesidades, que tiene... O sea, hay una combinación de motivaciones posibles, ¿verdad? Pero la política es muy diferente porque lo que te une es la esperanza, lo que te une es la expectativa de algo mejor, ya sea para tu país, para tu comunidad, para tu familia, para vos mismo. Es como vos decís, hay intereses que tienen que congeniarse en recibir. Pero cuando vos te das cuenta que no sos tenido en cuenta, que no sos importante, que no sos un actor reconocido y que además te tratan como porquería, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, algunos llevan más tiempo en darse cuenta de eso o algunos tienen necesidades que tienen que, lamentablemente, que administrar y tienen que bancarse. Bueno, a ver, este tema que ahora plantean los de Honor Colorado y el oficialismo, porque para incluirte también a vos, o no, vos te pregunto, de hacer recambios dentro de la Cámara de Diputados, porque obviamente hubo modificación de correlación de fuerzas, algunos se pasaron, digamos, a la otra vereda, otros se siguen quedando. ¿Qué es lo que está pasando, diputados? ¿Qué es lo que ustedes plantean? ¿Cambios de qué? Sé que cambio de reglamento para poder cambiarlo a Hugo Velásquez. Te pregunto, no es que sé, lo de JJ Ríos, a ver si sigue el plan de sacarlo del Consejo de la Magistratura, y ¿quién era otro del tribunal de...? Jurado en juiciamiento. Jurado en juiciamiento, está, Uceo y Alvarenga. Uceo y Alvarenga. Uceo y Alvarenga. A ver, ¿ese es el plan, toma? Bueno, nunca te mentí, o creo no haberte mentido, no voy a empezar ahora, ¿verdad? Aparte, no es conveniente esa... No, 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 le conviene. Esa situación. Sí. Y yo lo que veo es que este es un proceso natural preelección. Y en nombre de estos procesos preelección, se dieron situaciones anteriormente, se van a dar situaciones ahora y se van a dar en el futuro. En nombre de procesos electorales, se metieron a personas presas. En nombre de procesos electorales, se liberaron a personas para generar alianzas. En nombre de procesos electorales, se entregaron a administraciones públicas. Y en nombre de procesos electorales, se rompieron amistades y se crearon amistades impensadas. No vamos a dar nombre, pero esa es realidad. Y vos ves fotos que decís, esta foto no puede darse nunca, ¿verdad? Si nos retornamos dos años atrás. O cuando le liberaron a Viedo para que en realidad le divida la oposición. Nos estamos viviendo algo que nos tiene que... Sorprender tanto. Sorprender. Y lo que tenemos que entender nosotros es que nos tenemos que llevar al extremo. Para las que obtengan un resultado positivo, terminen en una embriaguez de más por lo obtenido. Ni tampoco al que le tocó perder hoy, quede en una situación de desesperación tal que lo lleve a cometer algunas irregularidades, sino entender que esto es algo natural y que está existiendo una pulseada por ocupar ciertos espacios que en teoría te pueden garantizar un mejor posicionamiento para un proceso electoral que se está dando. Entonces, yo veo de esa manera. Y dentro de esta situación, yo soy miembro del jurado de enjuiciamiento. Y yo tengo bien en claro que puedo estar o no estar. Una semana sí, una semana no. No, dependiendo de las coyunturas o de los arreglos que se den. Y es lo que estamos viviendo. Y yo creo que tenemos que decir eso y no tratar de justificar alguna actitud. Bueno, dentro de esa teoría, digamos, de ese concepto, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Cambiarle a quién? Y dentro de ese concepto, el sector oficialista lo que quiere es recuperar la Cámara de Diputados teniendo en cuenta lo que puede pasar en la Cámara de Senadores, que no están cerrando los números o puede darse un frente opositor, lo que sería catastrófico para el oficialismo que ambas cámaras estén dominadas por la oposición. Entonces, está haciendo un esfuerzo para quedarse con ese cargo que cree le pertenece. Y también en el cargo de Julio Javier Ríos teniendo en cuenta también un espacio importantísimo como es la Fiscalía General del Estado donde dentro del Consejo de la Magistratura los números son súper ajustados. Entonces, entienden, no solamente el sector oficialista, sino el sector disidente, entienden de la necesidad de ocupar ese espacio. Y bueno, para formar o tener esas mayorías le termina chicoteando a Eusebio Alvarenga que está dentro del jurado o la circunstancia. ¿Eusebio Alvarenga dónde está? Él está dentro del jurado en el juiciamiento. No, no, no. ¿En qué? Él está en el sector de Efraín. Antes el sector creo que de Llano. Entonces, esa es la realidad. Y tenemos que manejar estas realidades para avanzar y no llegar a un extremo que el día de mañana no podamos sentarnos todos juntos a dialogar y trabajar por el partido. Yo tengo también posición al respecto, pero antes quiero escuchar la de José María. Bueno, ante esto, ¿qué? Esto es lo que ustedes denuncian como colorados de NTT de que es un atraco primero en algunos casos y persecución, atraco y persecución más o menos. Nosotros coincidimos en términos generales con la descripción que hizo Oscar, ¿verdad? La política es un juego de poder y naturalmente uno puede construir la mayoría necesaria para ocupar la mesa directiva y para distribuir los espacios de representación en los órganos extrapoder como son el consejo y el jurado. La cuestión es que se haga por la vía correcta, que se haga conforme a los reglamentos, porque aquella historia de que ese es un espacio que le pertenece a Honor Colorado porque Honor Colorado es mayoría en la Cámara, es un concepto muy básico de la democracia. La mayoría, es cierto, pero la mayoría se construye con otros sectores, con sectores de minoría, con otros sectores, con otros partidos. No se puede imponer de manera arbitraria decisiones dentro de un cuerpo colegiado. Primer punto. Y segundo punto, debe hacerse conforme a las leyes, a los reglamentos y respetando la Constitución. Lo que aquí se quiso hacer el miércoles pasado es ir por un atajo, atropellando el reglamento y pretender imponer en esa sesión un criterio de mayoría coyuntural, pero haciendo tabla rasa de los procedimientos reglamentarios. Entonces, eso es lo que cuestionamos. Por ejemplo, en el caso del... ¿Qué día fue? ¿Miergoles, verdad? Miércoles. Miércoles. ¿Qué se hizo fuera de la ley? Se plantea la reforma de la modificación de los estatutos o del reglamento de la Cámara por vía de una moción de privilegio. La moción de privilegio está establecida en el artículo 113 del reglamento. Es única y exclusivamente para tratar cuestiones que tienen que ver con fueros. Es decir, ¿Y cómo tendría que hacer si vos querés cambiar? Y se puede hacer a través de una sesión extraordinaria. Se plantea una sesión extraordinaria, se establece un orden del día, en esa sesión extraordinaria se presenta el proyecto, se modifica, se pasa a comisiones, las comisiones dictaminan, eso vuelve, se cambia el reglamento y a partir de ahí pueden cambiar los números que hoy se ajustan a su necesidad para poder cambiar la mesa directiva. Ellos quieren bajar la cantidad de votos que necesitan para cambiar la mesa directiva y tienen que modificar los reglamentos que se puede hacer, no discutimos que no se pueda hacer, forma parte de la regla de juego, pero hay que hacerlo bien o si no, podemos repetir lo que se hizo con el Senado. Tengo que ir a la pausa y quiero que me contestes eso. A ver, partiendo de la base que es legítimo que se luche por los espacios de poder, pero dentro del marco de la ley y si esto que ustedes plantean que está dentro del marco de la ley y que no está. Yo también tengo mi posición al respecto de que cosas sí se pueden y que cosas creo yo que te jodiste y punto si se te pasó de un lado a otro un elegido, digamos. Pero vamos a hablar luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día duro con él Barrio Residencial Punta del Este es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondae próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural ideal para su residencia o casa de fin de semana elegí hoy el lugar perfecto consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500395 la loteadora inmobiliaria su inversión más segura en la vida hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos Pharma Center cuidemos lo que importa y y y y y y y y y Los expertos en combustible sabemos que a veces el motor puede arrancar el frío. Que un cero kilómetros requiere más cuidado, pero un modelo anterior, mayor atención. Un buen combustible sirve para vehículos de dos ruedas o todo terreno. Y está preparado para minimizar cualquier problema de desempeño, como suciedad en el filtro o agua en el motor. Un buen combustible logra que tu motor rinda más. Por eso hoy saludamos a los expertos que saben que el mejor combustible de la vida es su hijo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman Contiflash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tienes respuesta inmediata. Entérate más de Contiflash llamando al 4193000 o ingresa a bancontinental.com.pi. ¡Sonreí! Tu préstamo del Banco Continental ya está. Contiflash. Contiflash. Sanicer. Veintinueve años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos Bueno, atención que con Conti Transferencias Puedes enviar dinero a tus contactos Donde quieras y cuando quieras Es una aplicación disponible para sistemas Android e iOS Para más información, visita www.bancocontinental.com.pi Bueno, y te sabes que lo mejor para tus fiestas Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción En la esquina, y no en la esquina, España casi en realidad, Brasil Teléfono 021 22 53 51 021 20 40 31 En la web www.confiterialmolino.com.pi Bueno, a ver, esto que dice que está muy bien Todos los espacios de poder, bla, bla, bla Pero vayamos por el lado Y que esto que ustedes hicieron Nuevamente, al igual que lo que se hizo en el Senado El procedimiento es incorrecto ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con un procedimiento correcto? Bueno, yo no trabajé en el procedimiento Pues yo creo que podemos coincidir que hubo un error Por eso es que no se termina forzando la sesión Pero hubo, yo creo que un error en buena fe Porque este mismo procedimiento se utilizó En un momento cuando se cambiaron los reglamentos Para establecer este nuevo periodo Que es dos años y medio cada presidencia Pero con una diferencia, en aquel momento Todos estaban de acuerdo Entonces ¿Por este mismo procedimiento? ¿Sí o no, José María? Pues yo creo que fue en el marco de una extraordinaria Sí, sí, pero se utilizó Una moción de privilegio Pero dentro del marco de una extraordinaria Un privilegio se montó en la extraordinaria Pero como nadie estaba en ese acuerdo Creo que el único que expresó su inquietud Fue el diputado Villalba Después se lo... Yo recuerdo bien porque yo me fui y conversé con él Le dije, mira, estamos todos de acuerdo Lleguemos adelante Y se llevó adelante Entonces ahí surgió el error Pero se entendió Por eso se dejó de insistir Es más ¿Y cómo se hizo entonces? ¿Se fue a la comisión ahora? Se fue a la comisión Hay dictamen Se va a solicitar Se incluye dentro de la orden Pero hay que agregarte algo más Cuando se retira El presidente levanta la sesión El oficialismo tenía números necesarios Para continuar la sesión ¿Y por qué? Porque podía asumir El presidente de la comisión De asuntos constitucionales Y podíamos argumentar De que realmente no existía El motivo suficiente Para levantar la sesión Porque no había un desorden Que ameritaba levantar la sesión Y podíamos instalar Todo lo que se quería hacer Como se hizo en el Senado Pero preferimos No, respetemos Nuestro reglamento No forzamos la situación Y bueno Hablemos Y pasemos para el miércoles Ni siquiera 48 horas después Ni 24 horas después O sea En el fondo Se tenía un pensamiento Se asumió después el error Por eso es que no se insistió Así como Y no se llevó A una situación extrema Como el Senado Al final se hizo Las discusiones Se elevaron de tono De temperatura Se acaloraron Un enfrentamiento Ahí verbal Que se yo Y después cuando ya Hubo un ambiente Muy crispado Donde hubo un insulto Ahí entre dos colegas Mujeres Entonces se prefirió Levantar la sesión Yo creo que con buen tino Y bueno Y ahí hubo una reculada Que nosotros valoramos Hubo una reculada En el sentido De meter eso Por vía ordinaria Mesa de entrada Ahora van Y a las comisiones Va a tener su tratamiento En comisiones Luego va a pasar al pleno Y se va Dentro de un orden del día Se va a establecer Si ellos quieren hacer Por vía una extraordinaria Se va a tener que hacer Una extraordinaria Dentro de una misma sesión Como corresponde Y nadie va a objetar Nadie va a objetar Porque hablando De nadie va a objetar De verdad Yo creo que lo de Hubo Velázquez Yo también haría lo mismo O sea En el sentido siguiente Primero que En un momento dado Cierto Todos estaban de acuerdo Entonces le dieron Una especie de mandato Interminable O sea Porque fue Eso era normal Cada año Siempre Históricamente Se dio Los cambios De las mesas directivas Esta vez no Porque todos se amaban Estaban todos juntos Uno que se continúa Hasta dos años y medio ¿Verdad? Así es Una pelotudelo Fue hacer eso Fue un trámite excepcional Excepcional que yo nunca estuve de acuerdo En función a la armonía La paz La tranquilidad Que había en la Cámara Cada año Igual uno puede elegir Pero digo Entonces eso para mí Está bien Es permitible que se revierta Como así Siempre y cuando se haga Por la vía que se tiene que hacer Y si tenés los votos para hacerlo ¿Verdad? Ahora Lo de Ríos ¿Verdad? Y lo de Eusebio Alvarenga Yo no entiendo mucho de leche Pero acá hay dos ahogados ¿Verdad? Yo tengo entendido Que eso no se puede hacer En el sentido siguiente Te jodés Porque está establecido Ahí sí está establecido Que dura hasta el 2018 Creo No me acuerdo exactamente Los plazos Pero que no se puede hacer ahora Entonces digo Eso es lo que yo le digo Al oficialismo Parece que a ustedes Les asesora No sé Algún colorado Añeteté ¿Entendés? Porque Lo mismo pasó Con lo que hicieron Senadores Con las miendas De verdad Una pelotudez Más grande que una casa Hay errores Digamos Que de verdad Políticamente No les conviene Así como le digo A el nacional Pero ustedes salen Solamente cuando se enojan Cuando no le dan Lo que quieren También ustedes ¿Por qué lo que vos Por ejemplo Que te hacés que no sos así ¿Por qué te conozco de sí? ¿Saben qué? No No es así Vamos a hacer Por un procedimiento Si igual podemos hacer Y esto es lo de JJ Ríos Le pregunto A lo mejor yo nomás soy ignorante Y escuché una campana Pero yo escuché Que ellos están Que solamente por juicio político Se les puede sacar ¿Es así o no? Así es La constitución nacional Por eso leí El rango constitucional Así es Y otra vez Amparado en el reglamento Del consejo Entonces En estos dos puntos Yo tengo una posición diferente Porque no puedo caer En incoherencia Porque hoy El mundo globalizado Te saca Te da factura Cuando vos Obras de forma incoherente Yo fui abogado Gustavo Mussi Y José López Chávez Cuando fueron destituidos O sea Yo planteé la acción De inconstitucionalidad O sea Yo firmé Yo fui el defensor Mediáticamente Cuando a González Se lo destituyó Del jurado Yo me senté Y nos sentamos En la cama de diputados Porque nosotros entendimos Que eso solamente Podría removerse Por juicio político O sea Yo tengo bien en claro Esa situación Ahora Yo creo que todos Tienen en claro Esa circunstancia Pero En el Senado Se está dando también Una situación con Baqueta En ese mismo sentido Donde hay una acción Planteada Pero como Algunos tienen y dicen Correcto Nosotros vamos a respetar La decisión de la corte Y de la inconstitucionalidad Que hace a la situación De quien lo plantea Está bien Hay una inconstitucionalidad En favor de González Que lo planteó Correcto Y hay otros tres O cuatro ejemplos más Nosotros Políticamente Podemos generar la remoción Y bueno La persona removida Puede recurrir Y ya en una Ese fue el espíritu De abuso De la norma El pensamiento Que no es el tuyo Si la corte No el mío no Si la corte El tuyo vale Que no se puede No se puede Claro Y yo No se puede Se parte de la base De una intención De abusar Y de atropellar De la ley Y después que vayan a recurrir Que vayan a quejarse Donde corresponda Que vayan a la corte A quejarse Y si la corte dice Le vamos a restituir Sus derechos Te dije al inicio Es una decisión Política La que se va a tomar Y la decisión Jurídica La va a establecer La corte Y yo te puedo asegurar Que va a haber Un respeto Porque no podemos Desconocer Lo que la corte dice En cuanto a la A la posición Entonces para que quieren Hacer esto Los que quieren Ya sé que vos No tenés Ya sabemos Y una posición Política Y que la corte Bueno pero una posición Política incorrecta Y bueno No es solamente Jurídicamente incorrecto Acá hay dos Eso es lo que yo quiero Que alguien me explique Porque si la posición Jurídicamente Estamos de acuerdo Que es incorrecta Luego Y políticamente También es incorrecto Y ahí cada uno Tendrá que cargar Con esa Claro pero Esa parte política Lo que yo no entiendo Quién la asesora Pero tiene una explicación Tiene una explicación Que va más allá De hacer lo correcto O lo incorrecto La explicación Es de practicidad Política Es imponer En el consejo De la magistratura Una mayoría Aunque sea mínima Que permita Seleccionar la terna Para fiscal general Del estado Porque el fiscal general Del estado Es una figura Clave Para garantizar A las autoridades De este gobierno Que probablemente Van a dejar el gobierno Y tienen que blindarse De alguna manera Y protegerse De alguna manera Entonces ahí está La explicación Más allá De lo jurídico Yo entiendo Que tengan Esa necesidad Y más allá De lo político Pero acá Hay veces Que no tenés Todas las alternativas Entonces ¿Qué pasa? De verdad Esto es incorrecto No es jurídicamente correcto Y va a ser Políticamente incorrecto Porque de verdad Como es tan evidentemente Incorrecto Jurídicamente Cuando es más No discutible Pero vos podés forzarla Sin vaselina Pero en este caso No Entonces digo ¿Para qué van a ser En todo caso? Si no tiene En el Consejo de la Migratura No hace que compre A uno En el Consejo de la Migratura Pero si quiere ponerle A su terna ¿Verdad? O si no Que Tire para adelante ¿Verdad? Si no logra tener la mayoría Porque hay miles de maniobras Que son Más lícitas Entre comillas Pero no tan ilícitas Públicamente Como ser Removerla Todo fulano ¿Verdad? Entonces Que espere No tiene Para armar su terna No sé Que rechace Que rechace Que rechace La terna Que se yo No sé Que busque Otra maniobra Pero esta no puede ser Sinceramente Y es una Como dijo José María Y como yo sostengo Y hay que decir Las cosas claras Porque no podemos Nosotros no podemos Argumentar Torpeza Y menos Cuando somos abogados Y menos cuando yo tuve Una posición Histórica siempre De verdad Les digo entonces A los oficialistas No sean más torpes Esa es una Cuestión de la torpeza Pero después está Otro tema gente Que Entonces a ver Lo de Velázquez Lo más probable Es que si tienen los votos Se le cambia en síntesis ¿Verdad? Eso forma parte De la posibilidad Y hay los votos Para cambiarle Yo estoy de afuera Realmente Y acá José María No me deja mentir Yo no estoy No me estoy Haciendo un cabildeo Para uno o para otro O sea nosotros estamos En una posición Pero vos vas a votar Nosotros vamos a votar A favor de la posición Del oficialismo En este punto En los otros No puedo caer en incoherencia Pero para Velázquez Tienen los votos Es tan dinámico Esto que yo ya no sé Cómo están las negociaciones Hoy Ese día existían Hoy no sé Si hay más o menos votos ¿Verdad? Porque te voy a repetir Yo no estoy en la negociación El miércoles Ellos tenían 43 votos Y nosotros En sala teníamos 34 Creo que nosotros Tenemos más que 34 Que no estaban en sala Pero de aquí Al próximo miércoles Cualquier cosa puede pasar Que hasta las vacas Pueden volar Bueno Eso entonces En relación a Hugo Velázquez En relación a Río Bueno Acá estamos todos de acuerdo En que no se Entonces no hay nada Que discutir Ahora Después en relación Al tema de Las persecuciones La unidad partidaria Si gana Marito La interna Si gana Santiago Peña La interna Lo interesante Pues no solamente Ganar la interna Sino que la nacional ¿Verdad? Entonces Ambos Se van a necesitar acá O sea Marito Sin honor colorado Fuiste A la cuneta Si gana la interna Santiago Peña Sin colorado Ni de Ten company Fuiste A la cuneta ¿Verdad? Bueno entonces Si es tan obvio ¿Están de acuerdo conmigo? Totalmente Totalmente de acuerdo Si es tan obvio Tienen que cuidar La previa gente Tienen que cuidar La previa ¿Verdad? Yo no entiendo eso Sinceramente Por ejemplo Esto Lo de Jota Ríos Y lo de Bueno Alvarenga Es de otro partido ¿Para qué Digamos Crispar así? Otra cuestión De Klesi Mira que no es Ni mi amigo Ni mi conocido No es que estoy dependiendo Le echan a la hija De Ya sé que es un cargo político Que le puede echar ¿Verdad? Si querés Pero Fíjate vos Después de Klesi Este Que va a tener No sé cuántos votos En su pago De ponerle que tengan 10 mil Que se yo No importa Va a necesitarle Mi código de los 10 mil votos Totalmente Entonces digo ¿Para qué Le echas a una Del consulado De Río de Janeiro ¿Verdad? Para Que se quede mal dispuesto Porque se metieron Con tu hija ¿Verdad? Entonces digo Ese tipo Yo no sé quién puta Les aconseja Sinceramente Ese tipo Yo entiendo Te voy a tener que elegir El fiscal Hacés toda la maniobra posible No digo que no hagas eso En los cargos de dirección Política ¿Verdad? Ministro Dice ministro Pero perseguir En las escalas menores Lo que es No, no, no Hace falta Porque vos No ganas Vos decís Como te digo Entrar uno más Uno menos En el Consejo de la Administratura Yo entiendo ¿Verdad? Que se haga todos Los vericuetos Legales para hacerlo ¿Verdad? Pero en este tipo De golpes bajitos ¿Verdad? Es de lo más pelotudo Sinceramente Crea enemistad Bronca Rabia Que en tan corto plazo Es difícil revertir ¿Verdad? Y lo mismo De ustedes Nosotros somos conscientes De decir las barbaridades Que ustedes dicen Muchas veces Cuando ustedes han formado Parte de barbaridades Similares En otros momentos ¿Verdad? Nosotros somos conscientes De eso Por eso Permanentemente Estamos llamando Al diálogo A la Violadores de la Constitución A la unidad Al diálogo A la conversación Pero Lo que pasa Es que Ahí es donde tiene sentido Lo primero que te decía Al conversar En esta ocasión Cuando desde el gobierno Se instala un régimen Del miedo Del terror Del saque Si no te alineas Conmigo Te voy a destruir Te voy a destrozarte Te voy a eliminarte Te voy a aniquilarte Te voy a cortar la cabeza Con eso Lo único que hace Es profundizar las heridas Generar rencor Generar resentimiento Que es mucho más difícil Luego de levantar Y de reconstruir Sobre eso Para tener un ambiente Saludable Dentro de tu partido Que te permita Enfrentar las generales Con un partido sano Fuerte Firme Sólido Que termine Ganando con alternativa Política Voy a ser muy pragmático De este tema Yo creo que La gran unidad En un altísimo porcentaje Se gesta Entre las cabezas De los movimientos O sea Si Mario Audo Tiene la intención El día de mañana De hacer lo que hizo Javier Zagaría La unidad se va a dar O si Dentro del movimiento Nuevo Colorado Horacio Carte Tiene esa voluntad Acabada las elecciones Se va a dar ¿Verdad? Después La tropa va a seguir Al líder Lo que no hizo Cattiglioni En el 2008 Porque él no lo hizo La tropa hizo lo que hizo Y yo tampoco veo Esta campaña Tan agresiva Como fue la campaña Del 2013 Yo veo en el fondo Una campaña Hasta Hasta bastante light En cuanto a una campaña Negativa Porque los ataques Del 2013 De Javier Zagaría Para contra Horacio Lo que Marito Pueda decir O lo que la gente O no puede decir Contra Marito Esa es que Es un piropo Y tenemos que Remontarnos A esta situación Y sin embargo Después existió El gran abrazo Por eso es que yo Hoy estoy Con más confianza Otra vez De lo que se va a dar Exactamente lo contrario Yo pienso que a nivel De cúpula Uno puede darse El lujo De atacarse Incluso De pasarse De la raya Porque uno Tiene la necesidad Y la madurez Necesaria Y después De recomponer Pero cuando vos Herías A tus mandos medios A tus líneas De la trinchera Esas herías Son más difíciles De sanar Porque esa gente Aunque vos Hagas un arreglo De cúpula No te va a querer Seguir Para llevar Un partido Unido y sólido Pero si son las dos cosas Porque si las cabezas Es fundamental Obviamente Se complementan las dos cosas Pero eso segundo No deja de tener Pero el Por eso te dije Un 80% Pasa por la decisión De las cabezas El 20% Puede ser la diferencia Y siempre lo puede Hay que cuidar Bueno gente Les agradezco mucho Entonces esperamos El miércoles Es cuando esto Se tiene que Tratar en plenario ¿Es así? Sí Hay rumor Supuestamente Una extraordinaria El día de mañana El día martes Pero vamos a ver No sé si eso Quedó en un rumor O si no Pero en teoría El miércoles Puede ocurrir Puede ocurrir Que se llame A una extraordinaria Pero y Hugo Velázquez Lo va a hacer Sí Él tiene la obligación El reglamento Le marca No, no Pero él ya dijo Y es consciente Tiene 48 horas Para convocar O sea Él puede convocar En realidad En el caso de diputados El reglamento No habla del plazo Si la extraordinaria Se pide dentro de la sesión Se tiene que hacer ahí mismo Pero si es fuera de la sesión Y un grupo de 15 senadores Un grupo de senadores Diputados Presenta por escrito El presidente de la cámara Tiene la facultad De convocar Cuando así corresponde Que es importante aclarar El reglamento establece Que si durante una sesión ordinaria Un diputado plantea Una extraordinaria Se tiene que tratar Y es secundado Por 15 diputados El pleno decide Cuando hacer la hora Y el día O sea El pleno puede decidir Ahí mismo hacer Ah, entiendo Bueno Es mejor el reglamento De ustedes Que el senador Es que se le da El pleno poder A un individuo presidente Para archivar un caso Por ejemplo Eso es una cosa insólita Pero en cuanto a los números Mina De aquí al miércoles Es un largo tiempo Que muchas cosas pueden pasar Que hasta las vacas Pueden volar Bueno Así que cuidado con las vacas Chau chau Nos volvemos a encontrar El jueves En Noticias Paraguay A partir de las 9 Y todos los días De 8 y media a 12 Por Radio Mil Muy pero muy buena noche Para todos Lunes de Mina Este programa Fue presentado por Tigo El Centro Sosbos La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima Su inversión más inteligente Y segura en la vida Farmacenter Cuidemos lo que importa Banco Continental Responde Barcos y Rodados Diseñamos la calidad Que tu vehículo necesita San y Ser Construyendo juntos Con los auspicios de Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria Josep Coafer En tu cabello comienza tu belleza Mateco Materiales de construcción 20 años Creciendo juntos Con calidad y cantidad garantizada Hipogloss La protección En la que vos confías Organizaciones de influenza Un salvo La protección Amós Poc �� Más